Gracias, Majo. Bueno, sí, vamos a hacer rapidito este mini trabajito que les traje para el día de hoy. Son perchas, ¿sí? Perchas para el cuartito de nuestros nenes, ¿sí? En este caso son las perchitas que yo le hice a mi gordi cuando nació. Les cuento, lo que hice acá fue calcar, ¿sí? Primero y primordial, el diseño de esta carita del conejo en un carbónico color oscuro, ¿sí? ¿Para qué? Para que después en los pasos que siguen se pueda ver. Y ahora van a ver por qué. Como yo estoy trabajando sobre la superficie virgen del fibro fácil, la parte de pintura viene después. Entonces, de esa forma yo voy a dejar traslucir el fondo de la silueta, ¿sí? O sea, lo que vendría a ser las cabecitas, las orejitas, mejor dicho. Y entonces, de esa forma, cuando yo realice el segundo paso, vamos a lograr que todavía se sigan trasluciendo esas siluetas que nosotros calcamos. Previo a eso vamos a pasar induido a la superficie y después con una lija muy finita vamos a lijar toda la superficie que nos quede mejor terminado. Vamos a pasar esto por aquí. Fíjense, aquí ya lo que tenemos son todas las bases. Lo que les decía es el manteca de fondo, el esponjeado, ¿sí? En los laterales, que lo realicé con una esponja marina, y mantuve, fíjense que se nota muy, muy suavecito, esas líneas del diseño. Ya tenemos todo listo para empezar con la pintura. Entonces, lo que vamos a hacer es flotar todos los contornos, ¿sí? De esta cabecita en color ocre. Vamos a hacer un rosa viejo con manteca y rojo óxido en los corazones. Lo vamos a flotar con un poquitito de rojo óxido para darle mayor volumen. Y lo que nos resta por hacer es darle el toque final a esa carita, que es los ojitos en sombra. Y vamos a hacer los dos ojitos, muy chiquititos y juntos. Lo que es la naricita, que le vamos a dar un interior en rosa viejo también, ese mismo rosa de las orejitas. Y lo que vamos a hacer es pespuntear, ¿sí? Muy despacito y muy prolijito, todo lo que son los contornos de las orejas, los contornos del corazón, ¿sí? Dándole todo un aspecto más bien country y dándole la terminación a este trabajo. Para finalizar, lo que hacemos es hacer un moñito de rafia o de hilo rústico, o algún material que a ustedes les guste y se lo colocamos como terminación.